Ministerio de Prédica y Alabanza, Acala Chiapas, con un mensaje de salvación, pues él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué piensas tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué piensas tú si hoy viniera el Salvador? No tardes más, que lo ha dicho en su palabra, nadie lo sabe si con el hombre aparecerá. ¿Qué piensas tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué piensas tú si hoy viniera el Salvador? No tardes más, que lo ha dicho en su palabra, nadie lo sabe si con el hombre aparecerá, Si será de día, o a la medianoche, o a cantar los gallos, nadie lo sabe. No esperes más, que lo ha dicho en su palabra, nadie lo sabe si con el hombre aparecerá. Alabe a Dios, glorifica su nombre, él está ahí. Alabe a Dios hermano. No esperes más, que lo ha dicho en su palabra, nadie lo sabe si con el hombre aparecerá. ¿Qué piensas tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué piensas tú si hoy viniera el Salvador? No tardes más, que lo ha dicho en su palabra, nadie lo sabe si con el hombre aparecerá. Si será de día, o a la medianoche, o a cantar los gallos, nadie lo sabe, nadie lo sabe. No esperes más, que lo ha dicho en su palabra, nadie lo sabe si con el hombre aparecerá. Hebreos 4.12 Mi palabra es viva y eficaz, que llega hasta donde están nuestros tuétanos, haciendo un discernimiento, hermano y hermana. En este momento, llegamos a ese hogar, donde cuantos hermanos y hermanas se están despedazando en vida. Hoy acepta a Jesús como el Redentor del mundo, como tu Salvador, como tu Sanador. Él es tu médico, Él te puede sanar de los problemas desde tu infancia, tu juventud, tu madurez. ¿Cuántas familias hoy se están desuniendo en el matrimonio? Hermano, Cristo es el centro de tu vida, Él es luz para tus pies. Cierra tus ojos y abre tu corazón, acepta a Jesucristo, dona tu corazón. A Jesús, la mejor donación es darle tu corazón, abre ese corazón. Ahí donde está el odio, el rencor, la desesperación. ¿Cuántos hermanos y hermanas vienen padeciendo enfermedades incurables y han llegado al médico, al doctor, y él le ha pedido estudios clínicos? Y sabe que mi hermano, el médico le dice, usted no tiene nada. Pero sabes que mi hermano, hoy en día, dice el hermano, pero si me siento enfermo, me siento cansado, desesperado y angustiado. Sabe que el único que te puede sanar es Jesús, porque Él quiere sanar tu alma, tu espíritu, lo que el médico no ha podido hacer. Cuántas enfermedades y la enfermedad que puede hoy matar al mundo es el odio, es el rencor, el peor cáncer de la vida, es el odio, es el rencor. Hermano, entrégate a Jesús, abre tu corazón, tú y tu familia se pueden salvar, pueden liberarse. Hoy hermano, es Cristo ahí presente en tu hogar. Abre tu corazón y acéptalo, ponte de rodillas y aclame a Él, que Él es tu médico, tu protector. No es el brujo, no es el curandero, no es Walter Mercado, no es la música mundana, es Cristo Jesús, tocando y sanando tu corazón. Amén hermano, dale gloria, glorifícalo, alábalo, adora a Jesús que está vivo y glorioso hoy ahí en tu hogar. Amén hermano. Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará, el que no esté preparado a sufrir se quedará, el que no esté preparado a sufrir se quedará, los que guardan su palabra derechito al cielo van, los que guardan su palabra derechito al cielo van, los que niegan su palabra en el infierno llorarán. Los que niegan su palabra en el infierno llorarán. Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará, Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará, el que no esté preparado a sufrir se quedará, los que guardan su palabra derechito al cielo van, los que guardan su palabra derechito al cielo van, los que niegan su palabra en el infierno llorarán. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria Cristo vive, el es tu Dios, está vivo, amén A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar No con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Las promesas del Señor me azor Las promesas del Señor me azor En la Biblia yo lo leo y lo sé Las promesas del Señor me azor Una mirada de fe, una mirada de fe, en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, en la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que puede salvar No con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Las promesas del Señor me azor Las promesas del Señor me azor En la Biblia yo lo leo y lo sé Las promesas del Señor me azor En la Biblia yo lo sé Y esta iglesia me azor En la Biblia yo lo sé Anuncia el Evangelio a toda hora No dejes que se apague Se apaga el juego santo del primer amor Anuncia el Evangelio a toda hora No dejes que se apague Se apaga el juego santo del primer amor Que no se apague el juego del Espíritu Santo Conserva lo que tienes, ni nada, ni nadie te aparta de Dios Que no se apague el juego del Espíritu Santo Conserva lo que tienes, ni nada, ni nadie te aparta de Dios No dejes que se apague el juego del Espíritu Santo Anuncia el Evangelio a toda hora No dejes que se apague Se apaga el juego santo del primer amor Anuncia el Evangelio a toda hora No dejes que se apague Se apaga el juego santo del primer amor Que no se apague el juego del Espíritu Santo Conserva lo que tienes, ni nada, ni nadie te aparta de Dios Que no se apague el juego del Espíritu Santo Conserva lo que tienes, ni nada, ni nadie te aparta de Dios El Espíritu del Señor está sobre de mí Él me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Y anunciar la libertad a los cautivos Y a los ciegos que pronto van a ver Para poner en libertad a los oprimidos Y proclamar el año de la gracia del Señor Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie Lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mi piel Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un juego cayendo sobre mi Y quema, y quema, y quema, y quema, y quema, y quema, y quema Gracias por ver el video. 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 Lávame Señor con tu espíritu, lávame, lávame Señor. Yo quiero sentir el juego de tu amor en mi corazón, Señor. Yo quiero sentir el juego de tu amor en mi corazón, Señor. Sáname Señor con tu espíritu. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu. Sáname, sáname Señor con tu espíritu. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu. Sáname, sáname Señor con tu espíritu. 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 Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo viernes, yo me gozo jueves Yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar mejor El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, te sientes solo Venga Jesucristo el que hará feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, te sientes solo Venga Jesucristo el que hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo viernes Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Y sabes por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar mejor El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Y él te hará feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Él te hará feliz Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder Porque el Señor tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder Porque el Señor tiene poder Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene poder Estamos hoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Estamos hoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Estamos hoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Estamos hoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Salmo 90 Señor, tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos Antes que nacieran las montañas y apareciera la tierra en el mundo Tú ya eres Dios y lo eres para siempre Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dices Váyanse hijos de Adán, mil años para ti son como un día Un ayer, un momento de noche Tú lo siembras a cada cual a su turno Al amanecer despunta la hierba En la mañana viene la flor y se abre En la tarde se marchita y se seca Por tu cólera somos consumidos Tus furores nos dejan onados Pusiste en nuestras culpas frente a ti Y nuestros secretos bajo la luz de tu rostro Hizo correr tu cólera Nuestros días, en un suspiro se fueron nuestros años El tiempo de nuestros años son de 70 y de 80 Si somos robustos La mayoría son de pena y decepción Transcurre muy pronto y nos lleva volando Quien conoce la fuerza de tu cólera Quien ha sondeado el fondo de tu furor Enséñanos lo que valen nuestros días Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor, hasta cuando Compadécete de tus servidores Cólmanos de tus favores por la mañana Que tengamos siempre risas, alegrías Haz que nuestra alegría dure Lo que las pruebas de los años En que vivimos y las desdicha Muéstranos tu acción a tus servidores Y a tus hijos el esplendor Que la dulzura del Señor nos cubra Conforme a la obra de nuestras manos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas al Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas al Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las mañanas las aves cantan Las alabanzas al Cristo el Salvador Y por las tardes las aves cantan Las alabanzas al Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador? Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador?